Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a una comparativa que me habéis pedido muchísimos de vosotros Porque hoy voy a poner frente a frente a los nuevos Realme Buds Air 5 Pro Contra su generación anterior como son los Realme Buds Air 3 Dos auriculares que ya sabéis que me encantan sobre todo en relación calidad-precio Y en este vídeo te voy a comentar si merece o no la pena pagar un poco más e irse a por los nuevos Air 5 Pro Así que nada, si no te quieres perder esto, pues ponte cómodo y vamos a darle caña a este vídeo Bien, pues nada, como digo vamos a comenzar con este vídeo en el que vamos a comparar a los Realme Buds Air 5 Pro y a los Realme Buds Air 3 Pero antes de nada, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos Es comentaros que tengo un canal de Telegram en el que subo ofertas a diario De auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan Así que bueno, en la descripción de este vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir Y ahorraros bastante dinero en algunos productos que comparto con vosotros Y dicho esto, pues ahora sí comienzo hablando por el apartado del diseño de estos dos auriculares Y aquí lo que voy a hacer es comentaros las diferencias que tenemos entre ellos Pero ya os adelanto que son mínimas ya que los auriculares son prácticamente calcados De hecho, si lo vemos en su exterior, ambos estuches son exactamente iguales Y la única diferenciación es que los Buds Air 5 Pro incorporan un botón metálico mucho más cómodo de pulsar En el lateral derecho que el que tienen los Air 3 Ya os digo que parece una tontería, pero es un detalle que se agradece mucho Por lo demás, mantenemos el logo de la marca en la parte superior En esa especie de acabado en silicona Toma USB tipo C en la parte inferior Y LED de estado y emparejamiento en el frontal Y en ese sentido, pues los vais a sentir exactamente iguales Y algo muy parecido pasa también en los auriculares Donde lo más relevante son los colores que tiene cada uno Pero tanto en tamaño, forma, comodidad y funciones son exactamente clavados De hecho, ambos tienen repartidos los micrófonos por el cuerpo Cuentan con sensores para pausa y reproducción automática del contenido Y los toques táctiles son igual de buenos Así que ya los Air 3 me encantaban en este sentido Y los Air 5 Pro me siguen flipando Y ya para acabar con el diseño, pues comentaros que ambos auriculares cuentan con resistencia IPX5 Y yo por ejemplo los he utilizado para correr incluso con algo de lluvia Y no he tenido ningún tipo de problema Ya veis que funciona perfectamente Y es lo que sí que tenemos diferencias en cuanto a los colores Cuando los vamos a comprar Por ejemplo, en el caso de los nuevos Buds Air 5 Pro Se pueden comprar en el acabado blanco que tengo yo Y también tenemos un acabado negro Ambos son muy bonitos Pero yo en mi caso elegiría los blancos Porque estéticamente lucen algo mejor Mientras tanto, por el lado de los Buds Air 3 Se pueden comprar en un acabado blanco Y también en azul oscuro Ambos colores son muy bonitos Pero yo en mi caso elegiría los azules Porque el estuche tiene un efecto mate Y eso hace que les suene, note menos las rayaduras Y también los golpes Así que como habéis podido comprobar Pues a nivel de diseño Ambos auriculares son bastante parecidos Pero yo os digo que internamente tienen bastante poco que ver Y empezando por la batería Que en el caso de los Buds Air 5 Pro Pues Realme no da datos de miliamperios Y lo único que nos dice es que tenemos hasta 11 horas de reproducción de música Aunque no se especifica si es con el ANC activo o no Y con la carga del estuche los podemos llegar hasta las 40 horas Y por el otro lado pues tenemos a los Buds Air 3 Que de nuevo Realme no da datos de miliamperios Y lo único que nos dice es que tenemos hasta 5,5 horas de reproducción Con la cancelación de ruido activada Y 7 si la desactivamos Mientras que con el estuche podemos llegar hasta un máximo De 22 horas con la ANC activado Y hasta 30 horas si lo utilizamos desactivado Así que ya estáis viendo que este ha sido uno de los saltos adelante Más importantes con respecto a la generación anterior Sobre todo teniendo en cuenta que mantienen exactamente el mismo diseño Y os he de decir que se nota y se nota para bien Con una duración que claramente es mejor en los Air 5 Pro Con respecto a los Air 3 Y es que bajo mi experiencia en los Buds Air 3 Con la cancelación de ruido activada Me ha durado alrededor de unas 5 horas aproximadamente Con un volumen medio alto Y cuando lo ha desactivado me ha llegado a unas 6 horas y media Mientras que los Air 5 Pro me han durado alrededor de unas 7 u 8 horas Incluso con un volumen medio alto Y siempre utilizando el ANC activo Así que veis que la diferencia es importante entre ambos Y debéis tenerla en cuenta a la hora de iros a por la nueva generación O quedaros con la antigua Y aparte de esto tened en cuenta que con ambos estuches Los podemos cargar unas 3-4 veces de manera completa Lo cual no está nada mal Y estos estuches se pueden cargar únicamente con la toma USB tipo C Cuyo cable por supuesto viene en la caja de ambos modelos Aquí no contamos con carga inalámbrica Pero sí que es cierto que no tardan demasiado en llegar al 100% Cosa que está genial Y por supuesto el siguiente punto que os tengo que comentar en esta comparativa Es el apartado de la conectividad Que ya os adelanto que también se ha mejorado en esta nueva generación Y es que los Buds Air 5 Pro cuentan con Bluetooth 5.3 Y como novedad son capaces de alcanzar el códec LDAC Por lo que la calidad de transmisión no va a ser un problema para estas bestias Si lo utilizamos con un teléfono Android Ya que sabéis que si lo utilizamos en iOS Únicamente van a poder llegar hasta AAC Y por el otro lado si le echamos un vistazo a los Buds Air 3 Pues se van a quedar en Bluetooth 5.2 Y únicamente llegamos al códec de audio AAC El cual no está nada mal Por lo que estamos pagando por ellos Aparte de esto también deciros que en ambos casos Tenemos compatibilidad con Google Fastper Así que si lo utilizáis con un teléfono Android Tendréis la conexión rápida con el clásico pop-up Y se agradece mucho tanto la rapidez Como la sencillez Y tal y como os comenté antes pues también tenemos una aplicación completísima Que se llama Realme Link Que además ya funciona sin problema tanto en Android Como en iOS en ambos modelos Así que vais a poder aprovechar sus capacidades Sin importar el sistema operativo que utilicéis Y con ella básicamente lo que vamos a poder hacer Es ajustar al detalle los toques táctiles Alternar entre los diferentes modos de cancelación de ruido Y modo transparencia Activar o desactivar el modo gaming Realizar pruebas de ajustes para asegurarnos de que los llevamos bien puestos Tocar entre diferentes modos de música Para un audio equilibrado Refuerzo de bajos E incluso también un ecualizador personalizado Activar o desactivar el sensor de pausa Y reproducción automática E incluso también los podemos actualizar Pero fuera de ello También tenéis que saber que los Air 5 Pro Contamos con otros modos interesantes Como es el denominado sonido de oro Que nos dan un tutorial para poder ajustar la firma del sonido En función a como escuchemos diferentes frecuencias E incluso también un modo de audio espacial Que la verdad es que se nota bastante Y se nota para bien Ya que el desempeño es muy muy bueno Y es compatible con cualquier aplicación de audio Así que eso me ha gustado mucho Y es algo que no podemos encontrar en los Air 3 Así que en definitiva Me parece que tenemos una de las mejores aplicaciones del mercado Para estos auriculares Es cierto que los Air 5 Pro Es una aplicación más completa Y deja tocar más opciones Pero en ausencia ambos funcionan de 10 Y no vais a tener quejas Utilizándolas en ninguna de las dos Obviamente también os quiero comentar Que los dos modelos Contamos con la clásica tecnología binaural Que lo que hace es que podamos utilizar Un auricular de manera independiente del otro Es decir Podríamos estar utilizando uno Y el otro la caja y viceversa Lo cual está genial Y además también cuentan ambos Con la posibilidad De conectarlos hasta dos dispositivos De manera simultánea Para ir alterrando entre ellos Así que fantástico Y por supuesto También os quiero comentar un poco Cuál ha sido mi experiencia con la conectividad Que la verdad es que ambos me han ido geniales Ya que lo que nos viene rapidísima Tanto en iOS como en Android No se pierde la señal en ningún momento E incluso la latencia es muy muy baja en vídeos Y algo que sí que ha mejorado claramente En los Air 5 Pro Es la latencia en juego Cuando activamos el modo gaming Y es que ahora nos vamos a encontrar Que tenemos mucho menos lag Y podemos jugar sin miedo A que el sonido nos llegue más tarde Aunque ojo Que no significa que los Air 3 Si la latencia fuese un problema Ni muchísimo menos Pero se nota que lo han mejorado Y se agradece Y en este punto También os quiero recordar Que si queréis ver pruebas de latencias reales Tenéis sus vídeos por separado Donde lo muestro todo en detalle Así que os lo dejo por aquí Arriba a la derecha En una tarjeta Para que le podáis echar un vistazo Y además de esta latencia Lo que vais a poder ver en esos vídeos Va a ser una prueba de micrófonos Tanto de uno como del otro Pero bueno Lo que os voy a comentar en este Es que os tengo que decir Que tenemos otro de los saltos importantes De los Air 5 Pro Con respecto a la anterior generación Ya que los micrófonos Se notan que han mejorado Y bastante De hecho El principal problema Entre comillas Que tenían los Air 3 Es que en interiores No recogen la voz Con la mejor calidad del mundo Si bien no es ni mucho menos mala El interlocutor Te escucha perfectamente Si que no está a la altura De la nueva generación Donde claramente La experiencia es mucho mejor Y en exteriores Pues pasa un poco lo mismo Los dos son muy buenos Pero sin duda Me quedo con los Air 5 Pro Los cuales para mi gusto Tienen uno de los mejores micrófonos Del mercado En su rango de precio Así que si os importa Este tema Creo que es importante Que lo tengáis en cuenta Bien Y ya para ir cerrando Con estas comparativas Pues por supuesto Me queda hablaros Del punto sin duda Más importante Como es la calidad de sonido Pero antes de nada Si que os quiero hablar De un par de puntos Que ya os digo Que me parecen también Sumamente relevantes El primero de ellos Es la comodidad De los auriculares Que como os he dicho La experiencia Es muy buena Los dos modelos Y son comodísimos De hecho son de los más top Que he probado incluso Para hacer deporte Ya que no se mueven Y se quedan fijados En el ruido De manera prácticamente perfecta Así que en ese sentido No os podría dar un ganador Porque los dos Me parecen muy top Y el otro punto Por supuestísimo Es el tema De la cancelación De ruido activa Que os he de decir Que este es otro De los cambios importantes Y es que los nuevos Air 5 Pro Es sin lugar a dudas De los mejores Que he podido probar En este rango de precios Y es que llega hasta 50 decibelios Y se nota Una auténtica barbaridad Ya que los Air 3 Se quedan en los 42 decibelios Y la práctica Eso es muy notorio Y es que cuando activamos Esta cancelación En la nueva generación Se come todo el sonido Que tenemos alrededor Y no necesariamente Tenemos que estar En un ambiente muy ruidoso Simplemente con abrir La ventana de nuestra casa Y encender el modo Ya vais a notar Que cancela todo el río externo La verdad es que está genial Y si ven los Air 3 No funciona nada mal Y se agradece Si que están bastante lejos Y si bien en este modo Hay bastantes diferencias Pues os he de decir Que en el modo transparencia Si que trabaja De una forma fantástica En los dos modelos Ya que se siente De una manera muy natural Y no tiene nada de lag O problemas similares Ya os digo Que vais a sentir Que bueno Prácticamente que no los lleváis puestos Y la experiencia Es muy top Y ahora si Una vez aclarado Este par de puntos Pues os voy a hablar De la calidad de sonido Y aquí lo primero Que tenéis que saber Es que tenemos en los Air 3 Unos drivers dinámicos De 10 milímetros Mientras que los nuevos Air 5 Pro Contamos con un woofer De 11 milímetros Junto a una unidad De agudos micro planas De 6 milímetros Una dualidad Que le hacen ofrecer Una calidad de sonido Fantástica Y de hecho Me parece claramente Superior A la que dan Los Air 3 Obviamente Tenéis que tener en cuenta Que tenemos una clara firma Nube En los dos modelos Pero si que puedo aseguraros Que los Air 5 Pro Suenan con un equilibrio Bastante más notorio De lo habitual En este rango de precios Los Air 3 También me gusta mucho Como lo hacen Pero creo que la diferencia Bastante notoria Entre los dos Por supuesto También podemos potenciar Estas frecuencias Con los modos Que os comentaba Antes de la aplicación Pero yo creo que Como viene por defecto Es como mejor suena Y aquí también se nota Que si ecualizamos el sonido Los Air 5 Pro Sacan un poco de pecho Y en cuanto a las frecuencias altas Y las frecuencias medias Pues también se nota Que la nueva generación Ha mejorado mucho Gracias a ese driver Dedicado a agudos Un elemento que hace Que tenga un mucho mejor control En este rango Y que las voces Tanto masculinas Como femeninas Sean claramente más frontales Y también más claras Pero de nuevo Quiero remarcaros Que los Air 3 Tienen una calidad De sonido fantástica Pero creo que Es justo decir Que los nuevos Air 5 Pro Le superan con creces Y son unos mejores auriculares En este sentido Yo pensaba Que no iba a haber Tantas diferencias Pero cuando lo pruebas Si que es cierto Que se nota bastante Y después de todo Lo que ya has ido comentando Durante toda la comparativa Pues ahora si Toca ya cerrar con ella Y vamos a hablar Tanto del precio Como también de mis conclusiones Pero bueno En cuanto al precio Voy a comenzar hablando Por los Air 5 Pro Que oficialmente cuestan 79,99€ Pero como siempre En ofertas puntuales Los podréis encontrar Por algo menos de dinero Y por el otro lado Y por el otro lado Tenemos a los Buds Air 3 Que oficialmente cuestan Unos 60€ Pero como siempre En ofertas puntuales Los podréis encontrar Por algo menos de dinero Ya que los he llegado a ver Por unos 45€ Aproximadamente Así que os dejo los links En la descripción Por si queréis Echarle un vistazo O si queréis comprar Algunos de los dos Y en cuanto a mis conclusiones Pues bueno Yo creo que ha quedado Bastante claro Y es que ya habéis visto Que se han mejorado Muchas cosas En la nueva generación Y yo creo que merece Completamente la pena Pagar un poco más E irse A por los Buds Air 5 Pro Y esto lo digo Sobre todo Porque ha mejorado Mucho su batería También se ha mejorado Bastante la cancelación De ruido E incluso la calidad De sonido Aspectos en los que Se ha dado un salto Adelante bastante importante Convirtiéndose En unos auriculares Aún mejores De lo que ya eran En el caso Que ya tengáis Unos Buds Air 3 Si que creo que No es necesario Que cambiéis Pero si decidís hacerlo Que sepáis que Vais a tener un salto Bastante notorio Ya os dije Que los Buds Air 5 Pro Me parecían Los mejores auriculares Por su precio Que he probado En este 2023 Así que os podéis imaginar La calidad Que son capaces De arrojar En el uso diario En casi cualquier apartado Y nada Por mi parte Pues la verdad Es que hay poco más Que os puedo comentar De esta comparativa Yo creo que ya tenéis Absolutamente toda la información Tanto de uno Como del otro Y por supuesto Tened en cuenta Que tenéis un vídeo Por separado Por si queréis ampliar Todo lo que os he comentado En este vídeo Pero aún así Si os ha quedado Cualquier tipo de duda Ya sabéis Que tenéis por aquí De abajo El cajón de los comentarios Donde me podéis preguntar Absolutamente Lo que os de la gana Que ya sabéis Que lo voy a responder Y nada Espero que os haya servido De muchísima ayuda Este vídeo Y nos vemos En uno próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!